bienvenidos y bienvenidas a Gregory Company Music en estos días hemos visto un tema que se ha vuelto un avispero un tema que ya hacen 14 años y hoy en día se redacta como si hubiera sido ayer muchas personas dan informaciones sin tener conocimiento pero hoy tenemos a alguien que estuvo de cerca y conoció a Mickey Breton con nosotros Melvin TV bienvenido distinguido yo estoy muy feliz de estar aquí de conocerte de ver lo organizado que eres y lo atento con los invitados que es muy importante y habla muy bien de ti gracias estamos como el jugo al 100% aquí venir es algo muy rico señores Melvin cuéntanos cómo te sientes muy bien me siento privilegiado de estar aquí en tu espacio y desearte lo mejor estás haciendo un buen trabajo y yo fui me gusta ser muy sincero me gustó tu manejo y dije quiero hacer algo contigo y aquí estamos aquí estamos claro Melvin tienes mucho tiempo ya en esto de la televisión y de todo lo que tiene que ver con redes cuéntanos un poquito tú sabes yo soy de las personas que desde que tengo uso de razón yo decía que yo nací con la televisión y el arte en la sangre o sea yo desde que yo tuve ya mi 12 mi 13 años decía quiero ser artista quiero bailar quiero ser presentador quiero ser actor y luché atrás de mi sueño me falta mucho porque siento que a mi edad ahora que estoy empezando porque se pasa mucho trabajo mucha humillación se pasa mucha lucha y sobre todo las personas que han vivido y han pasado las malas experiencias que soy testigo terminan con problemas termina sufriendo de depresión es muy fuerte lo que se vive en las redes sociales no es lo que la gente ve es un infierno real como inicias en todas las redes cuál fue tu primer paso o tu primer acercamiento a la televisión y a las redes bueno mira en estos días y hubo una entrevista con una persona que en agosto pasado se le dio la libertad condicional que fue el que le quitó le arrebató la vida a mickey breton entonces es un tema que me pone un poco nervioso porque es algo muy serio y que me da rabia de que muchas personas en ese entonces estamos hablando del 2009 saben todo lo que pasó y se hacen los locos y no tienen el valor de decirlo la persona hizo una entrevista fue muy cruda es verdad y yo di muchos comentarios y muchos en diferentes páginas yo hago eso para llamar la atención de la gente para que la gente se motive a entrar a mi perfil y seguirme fue en la página de fograte sí donde una comunicadora me cae encima me dice que yo hablo muchas cosas que por eso la gente no me apoya no quiere saber de mí y que yo puedo caer preso entonces ahora yo entiendo después de ese comentario de la señora Mabel que en este país si tú dices tu mala experiencia vivida algo real que te pasó tú puedes caer preso yo no sabía que ni en qué ley dice que si tú cuenta algo que te pasó en lo personal tú puedes caer preso si es así yo pido mucho disculpas pero como se estaba hablando con con esa persona y el tema de Mickey que por un lado se le faltó el respeto a la familia han hablado mucho de Santiago Matías a veces yo hablo mucho en contra de Santiago pero en esta lo voy a felicitar te digo por qué porque la basura es lo que le gusta a la gente ahora entiendo por qué ahora mismo él está tan arriba Santiago Santiago todo lo que publica sea bueno o malo es lo que le gusta a la juventud es lo que consume entonces yo di mi experiencia conocí a Mickey tenía 17 años duramos cinco meses de una relación amistosa y cariñosa que a veces siento un poco de pena de decirlo porque eso no tiene que ser un orgullo eso es un pasado el cual me arrepiento pero lo digo porque vine aquí a hablar la verdad y yo iba a telemicro pidiendo pasaje en buscando oportunidad una de las cosas que él alegó era que yo era menor se puede entender que no me podía emplear ok tú eres menor soy menor pero no me diga que mientras yo me hago adulto y consigo mi cédula tú me vas a ayudar a colarme que me vas a dar participación pero cuando yo consiga mi cédula de mayor tú me vas a conseguir un trabajo en telemicro que el telemicro es el canal que da las grandes oportunidades que paga cosa que no es así para mí telemicro es uno de los canales que más humilla al ser humano por mi experiencia que yo he vivido allá entonces pasaron los meses yo teniendo amistad íntima con el señor Mickey te estoy mirando a los ojos y tú no eres un bruto tú sabes cuando una persona te habla mentira cuando viene aquí y se burla o simplemente cuando esa persona quiere llamar la atención para que la gente hable a mí me vendió mucho sueño quienes eran testigos en ese tiempo y hay una que está viva ven ya Carolina sabe todo que era su amiga te digo quien sabe que Mickey era ese tipo de hombre que veía un menorcito y se lo llevaba a la cama y le vendía sueño te digo quien está vivo y sabe que no me puede dejar mentir el lápiz consciente que era uno de los que estaban en los relatos siempre siendo el protagonista te digo un artista que en paz descanse que tuvo una relación muy fuerte Mickey Blanc Monkey Blanc Monkey Blanc tuvo una relación muy fuerte con Mickey Breton pero una relación amistosa amistosa con cariño y que algún día alguien hable con Ben ya que está viva y me lo desmienta te digo quien puede decir que yo estoy hablando mentira o verdad Enrique Crespo si él puede si él puede porque Enrique no es que somos amigos porque estoy muy disgustado con él porque también me vendió sueño Enrique me vendió sueño y no me puede dejar mentir si Enrique Crespo ve esta entrevista él sabe que cuando él estaba en Estados Unidos él me dijo que cuando llegara Santo Domingo él me iba a ayudar a entrar a los tuños del circo no he obligado pero tampoco me hable mentira no me ilusiones ese es el problema de muchos maricones en las redes y escúzame la palabra ¿cuál es el problema de muchos maricones? la promesa es incumplida no sé de qué partido tú eres pero como dicen por ahí las promesas incumplidas el bla 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 de lo político la promesa para que tú des tu voto al final olvidarse del pueblo eso me pasó a mí me llenaron de promesas que iba a ser actor que iba a lograr el sueño americano que iba a trabajar en telemicro y que logré nada yo tenía que tirar un hombre que en ese tiempo tenía 48 arriba y cuando no me cogía los teléfonos y yo me tiraba allá y no me dejaban pasar porque en ese tiempo no tenía cédula el último que dijo fue que a mí le presentara amigos que yo que le presente amigos y eso fue lo que detonó y yo dije hasta aquí llegué ese fue el detonante el detonante yo dije no esto es una burla por eso yo digo que yo no creo en nadie yo te estaba sintiendo usado completamente es tu usar una persona porque un joven de 17 años no se va a enamorar de una persona de 48 que no le está dando dinero no le está poniendo a trabajar ni si ni siquiera le está cumpliendo sus promesas ahorita me juzgan me ofenden por yo venir aquí a decirte la verdad dicen por ahí conoceréis la verdad y la verdad libre y sobre todo es que nunca tú terminas de conocer a la persona si no pregúntale al mayor el mayor clásico claro porque mira un ejemplo lo que le pasa al mayor ah con su esposa sí él no y también el mayor conoció y en esos tiempos que no era famoso tuvo esa cosa de esos videos en los relatos de Mickey Breton también vimos una entrevista de la poderosa que era que esa chica estaba ya en telemicro que después que le dieron el carro salieron como de ella le dieron el carro y la votaron ella también dijo muchas declaraciones en otro programa que son ciertas ella también le buscabas menores a él en ese tiempo para él disfrutar íntimamente porque tú sabes la mayoría de los seguidores no quieren entender que aquí tú vas a publicar lo que tú quieres que la gente sepa tú puedes editar la entrevista claro tú puedes decir algo que no está bien y tú quitarlo si tú lo publiques porque tú quieres tú publicas y yo publico lo que yo quiera exacto la gente no sabe lo que yo gozo lo que sufro lo que disfruto la gente se puede entera que estoy con un hombre si yo quiero porque de qué manera la gente se va se va a dar cuenta lo que hacía Mickey Breton en el pasado en el 2009 es lo que se vive en la actualidad en las redes sociales en la radio y en la televisión es un secreto a voces porque ahora mismo las redes especialmente los programas de youtube qué están haciendo con las mujeres es la institución que está a nivel disimulado es una prostitución y la gente lo sabe y hay personas que no lo niegan hay una hay una barbería muy famosa la de Santana Barbershop bueno lo mencionaste tú qué tú crees que hace ahí ahí publican los videos pero van a publicar cuando esas mujeres salen con los hombres y se meten en cabaña no lo van a publicar él publica nada más los videos pero tú y yo sabemos que somos dominicanos tú te crees que esas mujeres que están comprando jipetas sacando apartamentos es con un sueldo de 10 mil pesos de ninguna manera de ninguna manera una pregúntame antes de terminar que para terminar el tema de mi que algo muy serio porque a mí nunca me va a pasar ese tipo de situaciones lo primero es que yo no te voy a vender sueño a ti ni te voy a decir te voy a regalar una casa un teléfono una cadena de oro no te voy a dar promesas que no te voy a cumplir aparte no tengo con qué comprarlo comprarlo entonces se debió haber evitado y hoy en día Miki estuviera con nosotros los santos están en el cielo nadie merece que le quiten la vida nadie tiene el derecho de matar claro que no y menos de esa manera tan destrazosa que le pasó ahora bien él se lo busco lamentablemente es una realidad y también dije en un programa gracias a Dios que eso pasó después de nuestra amistad amistosa y no ha pasado conmigo te digo por qué porque tanto yo me burlo de ti una y dos y tres y cuatro y cinco veces que el diablo se te mete y tú haces cosas que luego tú reaccionas yo le creo eso al matador muy le creo mucho porque el diablo se te mete a ti y tú haces cosas que tú no la piensas en el momento y luego tú reaccionas y tú dices ¿qué hice? pero si vamos a ser claro se debió haber evitado pero el mal comportamiento que tenía ese señor que todo el mundo lo sabe él mismo se ganó su final y eso lo hacen muchos gay actualmente van a la zona colonial a buscar chamaquito para amanecer con ellos hacen trío hacen trío hacen trío eso es normal la comunidad gay aquí en Santo Domingo especialmente en las redes sociales es muy promiscua son muy inestables y sobre todo de cinco gays que hay en las redes sociales tres tienen VIH claro te estoy hablando muy serio de cinco gays que tienen las redes sociales cinco de cinco tres tienen VIH y no lo pienso discutir con nadie y lo que le pasó a Miki no sé si tú te acuerdas de un periodista Claudio Nolasco ¿te acuerdas? sí, claro ya sigue con la pregunta Melvin en la entrevista de Del Matador ok nosotros vimos que él que él comentó que una de las razones por la cual él se llenó de ira fue porque él o sea Miki le había comentado que él era pasivo y que era la primera vez que iban a estar ok tú que estuviste esa cercanía con él es cierto Miki era pasivo o activo bueno mira como tú no eres gay quizás tú no vas a entender ese término yo soy por lo menos versátil ¿qué es versátil? yo te conozco tú me gustas yo hago el papel de una mujer en la cama contigo yo te hago todo lo que una mujer te hace quizás mejor ahora si tú me dices bésame la nalga quiero sentir algo por ahí atrás yo te voy a complacer con todo el amor del mundo porque yo no voy a querer que otro lo haga es así el matador en esa parte habló mucha mentira ¿por qué razón? no era la primera vez que iban a salir porque por esa razón tú no vas a matar a una persona tan rápido por cualquier cosita fue acumulando lo que yo acabo de decir todas las promesas promesas incumplidas promesas incumplidas las burlas llegó a un punto que la misma Mabel dijo no porque él se le tiraba los lugares que no lo dejaba tranquilo que lo llamaba cada rato te digo porque él se le tiraba los lugares porque se dio cuenta que todo lo que le vendía era sueño porque lo llamaba mucho porque quería verlo para que le resolviera hasta que cayó un día quizá le prometió un trío que esos gays mayormente le encanta eso y cayó en el gancho el muchacho se le quitó se le metió el diablo a la cabeza hizo su locura y fue así otra cosa que dijo el matador que tú me vas a dar la razón me la va a dar él también estamos hablando en el 2009 sí yo tenía 18 años ¿cuántos son 60 mil pesos dominicanos en la actualidad? en dólares mil mil y algo algunos mil cien dólares mil dólares ajá mil dólares para redondearlo ok él dijo en televisión nacional y en radio nacional en las redes sociales de aquí que él se fue a esa cabaña a estar con Mickey por la por primera vez oye que mentira porque le iba a dar 60 mil pesos mentiroso del diablo mentira tú sabes lo que son 60 mil pesos en el 2009 eran como tres mil y pico de dólares eso yo lo comenté estamos hablando casi calcula casi un millón de pesos en esa época era un dinero jabladorazo era un dinero que tú ibas a salir por primera vez jabladorazo porque entonces ahí tú te estás contradiciendo porque todo el mundo sabe que tú hiciste eso por todas las mentiras y las excusas que él te hizo te prometió y al punto que no te cogía el teléfono no te cogía la llamada también otro punto al matador está en youtube donde él dijo otra persona dijeron no recuerdo no lo afirmo que también él lo mató porque supuestamente Mickey Breton lo infectó de VIH lo escuchaste si eso yo recuerdo cuando sucedió la muerte de Mickey Breton yo recuerdo que se comentó mucho que fue por eso el asesinato él tiene que aclarar su mente en todo lo que él está diciendo por eso me molesté cuando dijeron no tú no lo conocía claro que sí lo que pasa que Dios me libró de eso porque Dios me quiere y sabe que que lo mío viene y viene en abundancia quién va a dar en el 2009 por un polvo 60 mil pesos pero yo creo que ni en la actualidad pero ni en la actualidad ven acá yo creo que ni en la actualidad es que la gente aquí el sarcasmo que se vive en las redes sociales es tan fuerte que una persona me llama puede ser hasta un cercano y yo digo no escríbeme porque prefiero leerlo a que me lo digan porque me lleno de ira 60 mil pesos te iban a dar por un polvo a ti que en ese tiempo tú estabas flaco de nutrido feo Melvin pero no es posible como el señor el señor Mickey Breton ajá solía venderle sueño a jóvenes eh que promesas como como las promesas que te dijo que te iba a conseguir visa que tú ibas a ser actor trabajo que yo era menor yo iba mucho allá a telemicro no pudo haber sido un sueño por parte de Mickey Breton un sueño que él intentó venderle a ese muchacho lo que él hizo en ese tiempo se lo hizo a muchas personas y sé que van a salir más hablando y lo que y eso lo sabía muchas personas es lo primero a mí te digo que me ayudó bastante en esa época que conocí un síndico vamos a orar no mencionar personas sí no no por respeto por respeto conocí una persona que lo mataron en circunstancias un poquito parecidas pero cuando yo lo conocí lo gocé bastante una presentadora que estaba en telemicro fue que me lo presentó y era la que le buscaba a los amiguitos a él pero yo supe manejar la situación y le saqué un vehículo a él en ese tiempo en ese tiempo sí mucho dinero en abundancia que tú le decía dame a ese sí tú le decía con el tiempo no di que de uno día no después de un mes y pico yo le dije a él mira yo estoy participando en un programa en el canal 33 estoy bailando ahí estoy en youtube con ese ese tiempo y ayúdame con un carrito y él me dio sí en ese tiempo ciento ochenta mil pesos de qué año estamos hablando exactamente qué año sucedió esto más o menos dos mil eh dos mil trece ah ok sí 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 a él lo mataron el dos mil quince tú sabes quién es pero no lo mencioné entonces la gente lo sabe enrique lo sabe porque enrique lo dijo que yo estaba muy airoso porque tenía una persona que me ayudaba bastante y que era un síndico y todo y que la gente está clara y esa presentadora bastante que la apoyé me lo alejó a él también ella me lo alejó porque yo me propusieron hacer tríos y cosas así cosas que no es que yo sea un santo porque no hay una persona más perra que yo pero yo no tengo el valor de tener relaciones por ejemplo con dos hombres al mismo tiempo o con un hombre y una mujer y eso se ve bastante eso se ve muy frecuente que una pareja de esposos me escriban por instagram ah mira como tú estás Melvin mira mi marido tiene deseo de tener relaciones contigo y yo mirándolo y me ha pasado y yo digo que no porque que no llego a eso lamentablemente y esa presentadora está casada millonaria tiene varios negocios y un día le escribo more arréglame ayúdame para que me hagan un cambio en tu salón me dijo que no podía yo ok more gracias yo prefiero pedir mil veces que robar o engañar y yo como todos los días y no es atento a las personas a mi propio sacrificio y como hay un dicho que dice por ahí el ser humano respira aire no en gente no gente entendiste y eso se ve en la actualidad hay muchos empresarios artístico productores en el mismo canal 5 se ve que últimamente una persona me llamó para hacer una comedia un programa hay varios y después que yo le digo cuando camo ahí ay a mi me interesa una amiga tuya de la que está en el pachá o sea te gustan de trampolín para llegar yo le dije y yo págame le dije tú quieres págame pero a mi no me vas a utilizar no es que soy un viejo pero la experiencia que yo tengo no es para que me cojan de pendejo no es para que me cojan de pendejo para nada y eso se ve a diario y es una realidad hay personas personas que le venden sueño a las niñas después que la explotan la acaban o se cansan del mismo mi amor negaron que tú estés en el programa mi amor ya estamos llenos mi amor tal día tal día la chamaquita se cansa de insistir se ve todos los días pero la gente no lo quiere reconocer te digo también que se ve mucho aquí en las redes la discriminación el rechazo y sobre todo la falta de oportunidad que es lo que hace que cualquier chamaquito cometa una locura o hasta se acueste con uno de esos pájaros que hay en la actualidad por una simple oportunidad y ahí es que viene el problema la falta de oportunidad en este país es muy fuerte y los que están arriba no te dan el chance prefieren desacreditarte para cerrarte las puertas y así no se puede vivir así no se avanza entonces tú vas a una plataforma y se fijan cómo tú andas vestido si tú tienes un buen vehículo si tienes una cadena de oro si tienes un buen teléfono solamente así te miran con decencia y también si te envía un político un narcotraficante un empresario ahí sí te tratan lo más bien pero ves tú ah mira yo tengo esta plataforma tengo deseo el otro ay no se puede estamos llenos que se yo que se o que habla con un fuerte y lo llama ah si tal día tú graba estoy o no en la razón yo he vivido demasiado yo vivo demasiado ha estado en varios programas ha conocido mucha gente claro que sí mira yo duré un año en el superpoder de lunes a viernes en el canal 33 fue una experiencia muy bonita me fue muy bien porque conocí personas de eeuu que me dieron el apoyo económicamente para hacer todos esos viajes conseguí empresas que me apoyaron y no no tengo nada negativo de esa estapa fue dj champion que está en eeuu que me dio esa brecha de estar ahí después de ahí pues conocí al bachá que no es porque esté en su programa pero bachá es la única persona que yo he conocido que me dijo recuerdo que fue un miércoles ay ve el sábado mi programa fui participé ya yo tengo cuatro años ya tiene cuatro años con el pachá y ni me trató con discriminación por ser gay el día que él me vio me estaba maquillando muy sencillo no me exige nada no es hipócrita es una persona muy sana fuera de las cámaras y y yo veo que no es ese tipo de persona y da muchas oportunidades y soy testigo que hay muchas personas que lo han llamado para que me saque y en verdad yo ni gran cosa hago participo en las redes interactúo lo molesto muchísimo a él a su esposa Jennifer le agradezco la gran oportunidad de aguantarme porque yo reconozco que no soy fácil tú entiendes mira como la vida quien en las redes tildan como quema loco y quema descontrolado realmente ha sido una de las personas que tú has estado dentro de su plataforma y has notado que es que tiene un corazón más maravilloso nosotros hemos hablado detrás de cámara tú me analizaste el pachá ni habla una persona muy sana y la esposa de él dicen que jodona que esto y que los otros pero era mujer demasiada humanitaria ah que no paga que esto y que lo otro bueno yo prefiero que no me paguen pero que me traten bien y que me den todo lo que yo pida y a mí me dan todo lo que yo pido en esa plataforma claro que sí eso es lo importante todo lo que yo quiero no recibir sueños eso es algo sumamente peligroso cuando tú mantienes una persona engañada y también la pone a hacer cosas que quizás no le esté haciendo por gusto porque por ejemplo en tu caso que tú viviste frente a Mickey Breton no era que tú tenías el deseo en ningún momento de estar con él sino era por el deseo de superarte y de las promesas que él te había hecho y otra cosa también es que yo he aprendido de Santiago Matías yo espero que tú no lo cortes es subir el contenido de discotecas de gente barriales de fumadores de marihuana de gente chovera de gente problemática de gente maleducada eso es lo que lo ha hecho grande porque eso es lo que la gente consume él publica el barrio él publica la realidad de la vida él publica la actualidad de nuestro mundo de lo que se está viviendo actualmente y eso es lo que le gusta al público y a todo el mundo a todo el mundo le gusta porque ahora mismo Santiago factura más que cualquier programa de televisión pero por mucho cuando ve una vez ahora mismo es el único medio de nuestro país que más factura a nivel económico que hasta los políticos van donde él es así y por qué porque él suba mucha basura y es la basura que actualmente se consuma le ha subido arriba a la gente estudiada con título y eso no vale yo no tengo título te digo porque actualmente yo no estoy pegado en una buena plataforma puede ser Santiago Matías puede ser donde Luismi puede ser donde Wilson que una vez me engañó me vendió sueño y él lo sabe y lo publicó me pidió disculpas pero yo no gano nada con eso Wilson Sue nadie quiere saber de él en Santiago si tú supieras que yo notaba que él es como muy problemático no nadie quiere saber de Wilson en Santiago eso es un secreto a voces ese nadie quiere saber de Wilson pero ok en el mañanero nadie me da trabajo te digo por qué tengo entendido que ibas a ser parte del elenco también de que desorden del programa de Chico Sandy te voy a responder eso ahora nadie me quiere dar trabajo por qué yo no tengo vicio yo no fumo marihuana yo no vuelo yo no consumo crack yo no he caído preso no soy ladrón no le hago daño a personas no he tenido pleito no he matado no he cortado esas son unas de las condiciones las cual tengo que cumplir para estar pegado en la actualidad y lo de que desorden eh la estructura está muy buena pero el contenido y el equipo no está dando los números porque todo el elenco se negó que me dieron la oportunidad en ese espacio y no se sabe como me pasó con lo de Mickey no se sabe como era mejor pero se negaron a darme la oportunidad si me siento bien que Sandy en diciembre antes de la grabación tuvo una reunión conmigo y me mostró toda la conversación del elenco hablando de mí negándose a que me den una oportunidad que ustedes mismos se la dieron y son personas que no están dando los números no tienen la capacidad para expresarse no tienen el sazón no tienen el gusto y no la pueden poner al lado mío porque la rompo y tú me excusas picante si tú tuvieras que darle un consejo a un joven no importa que sea gay o heterosexual no importa su preferencia sexual un consejo a un joven que tenga deseos de entrar en estos medios que tú le aconsejarías tú que ha vivido tanto y ha tenido tantas experiencias tanto positivas como negativas porque podemos decir que con el síndico tuviste una buena experiencia fue una buena experiencia para ti y con el caso de Micky Breton que fue la primera persona con quien te acercaste en lo medio me acerqué a él pidiendo la ayuda y planes sueños tuviste una mala experiencia con él muy mala que consejo muchos bueno como la actualidad estaba ya muy moderna hagan lío en la calle rompan un carro rompan una discoteca eh apuñalean a una persona caigan preso insulten a un político eh brinquen a una persona y se van a hacer famosos en 24 horas no estudien porque eso es perder el tiempo eso fue el consejo que le envía Melvin TV me puede seguir en Instagram Melvin TV síganle claro claro sí eso va a salir ahí síganlo en sus redes recuerden darle like este vídeo comentar y compartirlo con sus amigos esto fue Gregory Company Music no sé no sé no sé no sé no sé Gracias por ver el video.